bueno pues regresamos otro nuevo vídeo max para todos los suscriptores pues aquí estamos compartiendo un rato nuevos lugares exactamente mire estas palos no son de mora mora esta mora de mora que es mora pero melina si por qué le dicen melina pero este es de palo hecho una fruta va si como que es nantes y es bueno para la madera se come no él no yo lo sé y también para la leña este palito si este palito como melina o nieblina y las chicas son melinas como el comercio como pedro si melina y el palo de guayabo que está allá y el guayabo no me tiene limbo guayaba 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 como está diciendo guayaba no y si es que ya querían ir a la ampalla en toda la guayaba y ahí va la llame queriendo la ampalla en toda la guayaba guayaba es que yo creo que le dicen ajillo guay ese palo teberinto no teberinto es otro palo teberinto no debería un palo que se ocupan hay la para para dar comida sirve como consume sirve yo lo conozco así porque también se puede hacer este palito para los baños cuando uno tiene varicela no este es porque yo 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 cuál es de este juego que le voy a cortar a cuando mire usted se equivocado este palo de ajillo que el que sirve para varicela el paraíso para eso sí 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 las misiones de otro monte pero como la fe la fe va y usted le puso fea este monte y seguro la niña así es porque este este palo es ajillo este veneno y el paraíso se parece a este palo se parece pero la misma la misma semillita hecha la misma semillita hecha la única novedad es como dije naila que esta semilla gira a ajo y la otra que ella no gira nada noviembre ahí y las chicas que dicen qué opinan de eso mire está ahí estaba viendo mira que aquí bueno cuando nosotros a no se veía casi estos palitos alberja esto es palo de alberja alberja es tío para comer este un pollo guisado no saben yo tiene un amigo para la sala sirve de bastante bastante palos y y para qué sembrar y qué producto dará ese palito pues digo yo así va pero no sé por qué yo me había confundido de que en la chile pucca no no te has pensado que era chile pucca dijo usted no me había equivocado en una cosa en qué cosa y y y no hablaba de ahorita como viene a buscarlos aquí si estamos lejos con estos caballos de caballos de de hierro pues nos movemos nosotros bueno entonces salimos a la calle vamos bueno como les decimos aquí estamos caminando recorriendo otros nuevos los barcitos y el recorrido que nosotros hacemos vaya pero gente con todo así es ajá 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 le voy a dar una pasa sí sí ajá 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 y con todos los poderes pues naila va se equivocó naila y baño a yo char con con la brilla a la niña abril no pero es que van a tocar rito pues sale el carro el carro la jasmin mire aquí pueden relajarse un rato porque hay las bicicletas a la orilla y descansen se han alcanzado puede descansen disfruten el banquito que hay muchachos y muchachas como sienten este banquito? me voy a decir yo como lo sienten este banquito algo duro preguntamos esta duro el banquito? si esta vieja chichi bebé se los olvido traer los cojines saben que es cojines? si no no miren naila miren naila no hombre que sabes que? yo estaba diciendo allá al otro yo tenia ganas de irme mejor que para el otro para ver los carros bien si cabalco yo pensé que naila estaba ahi diciendo tengo ganas de irme para meter adentro el jurgon ah no me digas ya se los llevaba ya se los llevaba ya se los llevaba hay sin novedades miren para los amigos que tenemos conocidos pues los buzones que pasan aquí va que los llevan para cara sucia va si cabalco para la frontera para la frontera miren el detalle esta que un día yo estaba soldando un cabezal de esos adentro 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 si adentro adentro ajá para ser sincero se siente un calor allí así les hacía llove y soldando a dos manos adentro de esa rata una vez se había arruinado como ellos llevan un latón así de hierro ahí abajo y los tocó que estaban soldando ahí les poníamos embolados con un cincelo así usted le ponía el bumper? no es una lata que se había levantado como ellos cuando van a tener bastante carga lo que hace es la lata se levanta así ajá se levanta así y esa lata es la que íbamos soldando nosotros ahí mismo como ahí va el diarrito que va soldado ahí mismo lo suelda uno lo presiona y ahí lo va poniendo los puntitos de soldadura pero tenía bastante porque era despegado ajá pero como ellos llevan una bolada que se estira así miren agarraban la bolada esa todo lo que es la cama larga ajá agarraba uno volado y solo le hacen a uno voladito así ve y aquí lo va haciendo como que es tecla aquí ve ¿Naila? ajá dele dele porque si pongamos que lo había puesto en esta pared y en otras pared y aquí lleva un voladito y le va haciendo así ve y ya el voladito lo va estirando así ve y ya se llega la lámina al puesto ¿Usted estira el voladito? no, yo como yo nunca había visto eso esas cosas que andaba el don que andaban allí es para abrirla ah pues si bueno para que no se abra la ajá el voladito si cabal para que ahí van dividiendo las cargas ajá porque andan tres voladitos de esos bueno Naila usted que electricista cree que hace un garachito como este ah si lo quiebra Naila si pero quiero ese io ese voladito digo bueno pues bendiciones a cada uno de los suscriptores fíjense esperemos que sea nuestro jarado nuestro video Así es así es estamos compartiéndole va un poco mas de Caragua va aquí le dicen vamos Jaraguá no, aquí no estamos Jaraguá bien aquí es Jaraguá éste aquí estamos por la 1 por la 1 no, pero es Jaraguá Por la una caminada que hemos pegado. Ah, sí, para una caminada. Ajá. No, para que yo pasamos que íbamos a caminar, pero para allá, para que hay marcillera que está allá, ve. Ajá, para arriba, no, mire, hasta otro, este, ¿cómo le llaman? Otro banquito, mire. Sí, no, es para ahí, me quería ir yo, pues. Para ver los carros bien, decían alguien o otra. No, es que la llame dice, mire, ¿sabe qué? La llame dice así, ve, dice que yo ya tengo ganas de comerme una chocolatina. Le digo yo, ¿por qué no se come la chocolatina que está ahí? Pues le digo yo. Ah, ajá. Que la llene de agua. Es por no decir que empiece, me está mechando a mí. Así le queda lleno, mire, así ve. Te tomara, chocaldito, o no te tomara. Así está ella, la llame, pero en la mente de ella, ve. Ajá, pero ahora le dije yo, a mi guarda, tomesla, le digo. Con las palabras de Naila, los vamos despidiendo, y pues invitándonos para que no se pierdan los próximos videos, pues aquí andamos recorriendo lo que es este lugar, ve. Sí, cabal, así es. Este lugar, mire, y si quieren ir en el bus, pues ahí está el bus, mire, para que se vayan en el bus los chicos. Sí, cabal. Ahí viene el bus. Chau, chau, hasta la próxima. Chau, chau, hasta la próxima. Chau, chau, hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.